Anunciar nuestro cantar, que ha nacido el Redentor. La tierra, el cielo y el mar, al gritar lleno de amor. La tierra, el cielo y el mar, al gritar lleno de amor. La tierra, el mar, al gritar lleno de amor. El jardín de los jardines, un nacimiento después. Madre del alma, cese tu pena. Calma tu angustia, porque aún no llores. Ella bendice la noche buena, los reyes magos y los cuantones. Venid vos, torcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Su madre, los brazos, vencedor en paz. En el rey, 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 el rey. La tierra, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. La tierra, el rey, el rey. La tierra, el rey, el rey. Gracias. 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 Gracias.